Hola, muy buenas a todos mis queridís monedas Estamos aquí en un vídeo nuevo Eh, bueno, nuevo El juego no es nuevo, pero Me cago en mi puta calavera que se me va la puta mierda De él Voy a dejar la intro ahí Hola, buenos días Ahora sigo la intro La gente sabe que yo a las intros paso, realmente Pero, uh, chuches Hostia, que susto más mal negro Hola, soy negro ¿Soy negro? No me acordaba ¿Este quién es? ¿El que va de rojo? Soy... Es un guillie Mira, ahí hay una cámara, ¿vale? Oh ¿Está ahí la cámara? Bien Eh... ¿Quién se pone la máscara para entrar? ¿A dónde? ¿A las pelocas, eh? ¿No podemos atragar? ¿Podemos atraar? Cuidado con la cámara, eh A ver dónde está el baun Si ha aparecido este buen spawn Hola, Bonnie Eh, cuidado Eh, sí que hace buen spawn, eh ¿Sí? Sí, mira, mira, está ahí ¿Lo ves? No jodas Mira Ha hecho buen spawn Jodos de puta madre, entonces ¿Ese está metiendo para el otro? Espera, ahora falta... Falta el encargado Vale, las cámaras están en el otro lado Vale, eh, falta el encargado ¿Esto qué es? No hace falta el encargado, eh Tengo dos... Vale Vale, eh, no se puede saltar Si no tienes la máscara, ¿no? Sí, pero es que te la tienes que poner en la máscara para saltar Eso sí, cuando te pongan la máscara Cuidado con la cámara Vete, viene por atrás, viene por atrás Uh, me parece que me ha hecho la foto ya Ah, no, es verdad que no... Eh, vale Cuidado, eh Eh, cámara afuera ¿Cómo era afuera? De puta madre Se acaba de cargar... Se acaba de cargar para allá un... Mira, yo estoy... Yo voy a seguir a José Porque ahora mismo, la verdad Muy más perdido con hijo puta en el día del padre Eh, nos vamos a... Bueno, solo podemos matar tres polis más Tres polis, vale Bueno, nos los podemos distribuir ¿Me voy a meter una chuche? No, no En la boca, eh No os preocupéis que... Vale, a ver Hay un poli ahí Hay otro poli... Aquí Eh, José, tú tienes silenciador Sí, tengo silenciador ¿Quieres que me encargue yo de los dos... De la entrada? De la entrada, de la entrada ¿Cómo saco la pistola? No Cuidado, cuidado Mantienes... Mantienes la esta y te pones la máscara Pero no la hagas aún ¿Y luego me la puedo quitar? No No, no Ese es el problema Es la idea Es la idea Cuando... Te ponemos la esta y en medio la esta ¿Sabes? Cuidado, cuidado Bien buena Joder Queda este solo Me parece que queda solo este O queda otro Hostia, queda otro Quedan dos polis más Pero solamente podemos hacerlo tres Tengo cuidado mal, ¿no? No, podemos matar cuatro Pero que ya he matado Con este es el segundo Oye, que allí hay un civil, ¿eh? Shhh, tú no has visto nada Estira para allá ¿No podemos mover a los cadáveres? Sí, lo tienes que meter en bolsa Pero... TUTURU TUM TUTU RU ¿El qué? ¿Jose? Me parece que aún no tiene la bolsa Está aquí la bolsa No, Josema ¡Me saco la masquara, pues! Hmm, mejor no por si acaso Ahora te explico que hacer rápido, ¿vale? No no por si acaso Vas a hacer una cosa importante, ¿vale? Abrir chuches, dime A ver… Ahora es cuando se mueran estos ¿Dónde está el lugar? Vamos, que solo hay que cargarse al poli ese, no? Ahora mismo hay que cargarse a ese poli Vale Si pasa algo Hay que tener cuidado con los Con los civiles de afuera Cuidado, cuidado que va a ir la entrada Eh, las cámaras da igual, eh? No, las cámaras si, pero prefiero que esta en la entrada el poli Y que hacemos con el? Ahora es cuando este en un sitio en el que no lo vean los civiles Y no lo cepillamos Correcto Y entonces es cuando empezara el plan maestro de matanza Mira, esta yendo por la zona de atras Por la zona de atras, por la zona de atras De las cámaras Esta solo, esta solo, esta solo Shhh Que es el mejor sitio para matar es allí Te has cargado los civiles? No, me he cargado vos A dos que? A dos, a dos civiles El guardia, el guardia Si, lo puedo ver Lo ves? Te marca Ya sale Otra vez a esperar Cuidado Creo que va para la zona, eh? De ahí ¿Dónde han matado a los civiles? No, aquí no se ve Aquí no se ve Aquí no se ve Aquí no se ve Y me ve a Brian encargar con una bolsa de muerto Cuidado, cuidado No te acerques a la ventana mucho Que te puede pillar Vente, 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 vente Vente, vente, vente Josema, Josema Dios, no te acerques Es que Si quieres saberlo Esta no es la dificultad fácil, vale? Dios mío Esta en realidad Es la dificultad justo a la contra de la fácil ¿Sabes? Lo que viene siendo la máxima dificultad Espérate Brian que el guardia lo puede ver otro, eh? ¿A qué? Un poquito más Ay, cuidado, mira, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Hay algún civil por aquí cerca? ¿La verdad? No Qué puta madre Pues bueno Bueno, chicos, entonces, ¿qué? ¿Dónde está José? Pues ahora Aquí Vale La F Ya no hay policías En la zona perfecta Madre mía Pues... ¿Entramos? La F, ¿no? Espera, espera Ya le falta No A ver, lo digo porque yo tengo la... O sea, me voy a quedar mirándola esto, si queréis Sí, pero lo digo porque yo tengo la... La mejora Esto va a ser un gameplay mirando desde fuera Bueno, yo la tengo a tope, eh? Ah, pues, yo también Hay un interrogante ¿Eh? ¿Por qué? Eso es porque sospechan de ti No ¿Quién va a sospechar de mí? Si soy yo aquí un... Un buen... Un buen... Un buen samaritano Un buen samaritano Un buen samaritano Un buen samaritano Te has cargado una recepción y está a bryarse de las bragas No Puede ser que sí Vente, 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 vente Vale, mira, vente Y ahora voy a explicarte Esto es la bolsa de munición Vente, vente Ahora Mira, te voy a enseñar tu trabajo, ¿vale? Ves... Vente aquí, justo aquí Donde estoy yo, ¿vale? ¿Ves eso? Sí Vale, habéis armado terminé Hijo de puta Hay mierda Eh... Hay que reparar Tranqui, tranqui ¿Cómo se pegaba un golpe? ¿El qué? Ah, al... Al... Al click central del ratón No Ah, no, ah, no Este es el botón que yo tengo puesto Lo siento Este... Este es el primer... El primer atragó No No, no es el primero O sea, ¿pero esto tiene un modo historia o algo? Entre comillas No No Aquí hay dos muertos Esos son dos muertos No No Fiambre Es un fiambre, no son muertos Es fiambre Es mucha cantidad de fiambre Ahí son dos cerdos muy bien hechos Bueno, que ahora solo hay que... Esto... Esto no lo tenemos que llevar con nosotros, José ¿Vale? ¿Cómo lo cojo? Con la... Con la máscara puesta Vale, dato importante, ¿vale? Cuando te pongan la máscara, no dispares ¿Por qué? ¿Por qué no tienes silenciador? Jajaja Otra vez ¿Qué tal? Que ven La opción no funciona, ¿no? No, no, no Solo funciona la primera opción Mantengo G, entonces Para ponerme la máscara Vale, me la voy a poner Te vas a poner, vale Pero no te muevas de aquí ¿Vale? Tengo silenciador, desgraciados Es verdad, tienes silenciador ¿Por qué tienes silenciador? No te muevas Vente aquí Quédate con el fiambre De terror Vale ¿Ves? Ven un momento Para, para, no dispares ¿Ves ese botón de ahí? No Te voy nervioso Pues no lo pulses Ahora vete... ¿Si le doy un tiro al botón del pánico? Sí, funciona Vete para atrás Es un easter egg ¿Seguro? Sí Segu... Chicos... A mí me tiraron de una partida online Por hacer eso Y decir, ostia mira un botón ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Nada, nada Que no se... No te veas para arriba Y no te salga de aquí mucho Y ahora sacaremos la sierra Los dos Aquí hay... Aquí hay gente, eh Sí, por eso vente No te acerques a ellos Por... Seguridad Eh... Cuando salgamos la sierra hay que... Antes hay que matar a los racionistas, eh ¿A lo que? ¿A lo que? ¿No te acuerdas? Hay que matar a los racionistas Porque... Para hacer el atraco Pues si no los van a oír Sí Ah, pero ¿No tienes la sierra silenciosa? Tengo... Creo que... Creo que tengo un... Una persona ¿Cómo la has suelto? Con la G Mira a la esquina y punto a la G Vale, pues me encargo yo de matar a los racionistas Es que no me acuerdo si soy... A ver, el silencioso no se oye a no ser que esté muy cerca Pero muy, muy cerca Tal vez... ¿Qué? ¿Qué haces? Que te acaban de cobrar 10.000 pavos Vale, mira ¡Hostia! Vale, a ver... Eh... Llevas a la silenciosa, ¿No? Sí Hostia, pero si está abierto Ah, pues... Ya está Vale... Por si acaso... Eh... ¿Queréis que intentar oír las estas? ¿O no? Espera... Me haces llevar el primer logro que se lía Porque, Josema, es muy de liarnos Tira la plan A ver... Como que soy muy de liarnos, hijos de puta Hay que llevar la falla, vente por aquí, Josema ¿Qué Mario me ha pegado? Me cago en la puta de oro Luego yo, luego yo a ver si hay alguien ¡Ay, que voy doblado! Coño, claro Vente, a ver... ¿Qué pasa oro? Pero por ahí no vaya... Vente, por ahí no, por ahí no Vente, vente ¿Cómo os suelto el oro? Josepolla ¿La G, no? Con la G, sí Vente, vente Pero cabrón... Podríamos ir haciendo cadena Claro, ponte... Ponte la máscara, cabrón Y vemos... ¿Os habéis cargado esos dos civiles? No No ¿Qué civiles? ¿Esos no son civiles? ¿Qué civiles dices? Pero que saludo fiambre, por favor ¿Qué civiles? Vamos a ver... Es que... Eh... A ver... Apunta a la superficie válida Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Espérate Que hay un civil Y a ver cuántas puestas me quedan Oye, que tenemos... Que tenemos todo el oro del mundo Bueno, vamos a ir dejando la... El... El oro aquí Sí Vale, vamos mejor Voy a por oro ¿Cómo os suelto el oro? ¿Cómo os suelto el oro? ¿Cómo os suelto el oro? Es que... Es que hay un guiri Digo, hay un guiri Hay un... Apunta a la superficie válida ¿Que no puedo soltar el oro aquí abajo? Dale a la G ¿Claro? Desplegando bolsas para... Que... Ajá ¿Qué pasa? Que... ¿Por qué no le salía? Creo que es gilipollas Y no mira... Y no mira dónde hay que mirar Vale No, 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 que es que yo estaba manteniendo G Y la G es para... La bolsa de cadáveres Y yo te estoy diciendo pulsa G Ya, pero no te estaba haciendo caso No te caes, no te va No te caes Que te caes No hay civiles Vale, genial entonces ¿Yo no hay más oro? A ver, ahora podemos... Cuando lo carguemos esto Tira por más o tiramos Y vamos a ir a por más Por la sierra Jeje Y para algo tenemos dos sierras Así que... Aquí... Vamos a darte el bonito trabajo de que si empieza a sonar la alarma... Corre No, tú empiezas a matar todo lo que... Tú empiezas... Si suena la alarma ya no hay vuelta atrás Entonces tú si quieres ya te puedes cargar por lo que quieras A los civiles te van a quitar dinero Así que te recomiendo no matarlos Así que te recomiendo no matarlos Si le pulsan la F Les gritas Le dices... Eh, tú, para abajo, no sé qué No lo pulses, ¿vale? Porque... Lo escuchan Ah, o sea que... Que puedo hablar yo por el... Ay, ¿vas a matarlos? O... Claro Si Que no, que te cobran Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás ¿Qué? No, no, me refiero... Que mega millonario No me refiero a... No me refiero a ti Que... Que no me refiero a ti Me refiero a Josema Pa' atrás, vente Voy a por más... No se puede coger más oro A ver, os tenéis que... Vale, vente Josema Cuando os voy a... No vayáis pa' allá No vayáis pa' allá Siempre, tío Por la puta madre Pues mejor, pues mejor Tío, que esto es un ex-juego de equipo No, ya, ya, pero estaba yendo a la cámara de coraza A ver, dime, ¿cuál es el plan? A ver, yo me he cargado a dos recesionistas Y vosotros espalmáis la F para ser mañón Que se ponga tonto y le pegáis un tiro Vale A ver, vamos A la F, 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 F ¡Eh! Todo el mundo quieto, hijos de puta ¡Al suelo! Pero podéis... Al afuera, al afuera Podéis estar con bridas Este no lo podemos cargar F, F, esto... Ah, ¿deja de hacer F? Y a todos los que... Tengo más bridas ¿Tenéis más bridas? Yo tengo, yo sí Aquí hay dos sin bridas Ya está A ver, ¿ya está? Voy a coger a uno que haya afuera, ¿vale? ¿A dónde los estáis dejando? Eh, déjalos por aquí, Joséma Que se va el tío No, que no creo porque está siguiendo a José Si A ver, sí, es que hay uno afuera y lo voy a coger A ver, tú venga ¡Venga! 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 Yo no sé dónde dejará el desgraciado este Cuidao Ah, que hay uno aquí, es verdad Había guardado Ah, no, está muerto Sácalo Hostia, pero si aquí hay una caja fuerte en la esta No jodas ¿Ha tocado la caja fuerte? Sí Vale, bueno ¿Pero dónde vas, hijo de puta? Hostia, ha cogido algo, un tesoro ¿Sí? Sí, había un tesoro ahí No, no, que lo ha cogido ya, había... Bueno, en la mesa del jefe había como un cohete Míralo si quieres Míralo si quieres No has tenido suerte, vale Nos ponemos... creo que ya está todo ¿Nos ponemos? ¿A ello? Vamos Vamos, que nos vamos, ¿no? Voy a encargarlo A ver, yo voy a la derecha, a ver O sea, yo voy a elegir la derecha A ver, un momento Yo voy a... voy a hacer primero las... Las de aquí, ya... Los rehenes no se pueden salir corriendo, ¿verdad? Eh, no Si están atados, no Ah, espera Lo has puesto mal, creo, ¿no? Ay, que puedo usar... No me acordaba yo de esto Creía que ese era ponérselo directamente A ver, que tal, Josema Yo me tengo que comprar un montón de cosas, al parecer Vale, bueno Mira, vente, Josema Te voy a enseñar una cosa, ¿vale? ¿Quieres flipar? Verás Que se piran ¿Cómo que se piran? Hostia, que podemos cogerlo todo Y ahora es esto Nosotros hay que ir con esto ¿Hay alguien gritando? No sé Pero creo que es por la sierra Es posible Coño que cerra ¿Qué? 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 Lo que se me considera que... Lo que se es que es muy duro No veo nada Oro Ha salido oro ¿Pero que lo estas abriendo todo? Si, no, por culo. Mira lo que hay algunos, hay oro. Esta rotisima la sierra, esta rotisima. Mantén F para forzar a la cerradura. Si, pero creo que te vas a dar cuenta de que... Va a tardar la vida, a ver si quieres ir haciendo algo. Pues te dejo esa. Oh, mas oro. Te dejo una, te dejo una. Ábrela, de verdad. Que tardas poquito. Ya, Josemán, te dejo esa ahí, ¿vale? Esa de ahí la abres tú. Esta de aquí, la desgracia esta. Bueno, los anillos había en el este. Bueno, pues aquí estamos abriendo caja. Ahora empieza un directo de FIFA, en plan abriendo sobres de... Un unboxing. Un unboxing, madre mía. Es que mira que he visto vídeos, eh. O sea, en plan de mi hermano viendo un vídeo de... O más oro. ¿Si? Joder, qué fuerte. Espera, a ver, estamos... Yo me acuerdo de una vez que entré a una partida y había un tío con una sierra, que yo creo que estaba loco o algo de jugar. Que, en serio. Iba así. Espera, ahora te lo enseño. ¿Todo es? Vale. Iba así. Espera, que estoy mirando todo esto. A ver, te lo enseño. Qué manía de adaptarme con la fe. Oh, pero se ha salido aquí dinero. Ya no queda nada, ¿no? Ah, sí, queda una caja fuerte aquí. Ah, voy. Y la que has abierto tú, ¿te has salido algo, o sea? Sí, me ha salido... Una mierda. A ver cómo iba, cómo iba, José. Ah, sí, iba así. Estaba así todo el rato hacia. Bueno, me voy... Me voy llevando... Me voy llevando cosas. Arriba. Y las está abriendo todas. Yo estaba flipando con ese hombre. Bueno, me voy llevando cosas. No, las voy dejando fuera porque yo no me fío de irme solo. No, no. Porque damos todas las vueltas y podríamos haber salido por detrás. No queda... No queda nada más, ¿no? No, y a ver más bolsas por ahí. Aquí tengo dos bolsas yo. ¿Qué es esto de aquí? Ah, para tomar munición. Ahí hay dos bolsas. Para mí. Sí, pero estas podemos llevarlas por aquí. ¡Uh! Que viene gente, que viene gente. ¿Por dónde? Por ahí, por al lado. No hay nadie. Que sí que viene gente, cojones. No hay nadie. ¿Conse tú ves a alguien? No, no veo a nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay más bolsas dentro, ¿no? De oro. ¿Y el fiambre ese? Le digo verdad, no salía. Es fiambre. Ya decía yo, coño. Que no hay nadie. Ah, que me lo cargo. ¿Queréis ver? ¿Queréis pagar 40.000 euros? Que es fiambre. Mira, otro. Mira, otro. Mira, otro. Otro fiambre. Pero tíos, que estáis matando gente, lo sabéis. Eh, aquí se habéis dejado una bolsa. Estoy mirando a ver dónde queda alguna. ¿Queda ahí una bolsa? Yo tengo una aquí. Mira, a ver si yo tengo una otra por ahí. Estoy buscando y no veo. Toma, pilla esta, si quieres. O sea, pilla esta bolsa. Esto son bolsas de fiambre, desgraciados. Sí, de fiambre. De fiambre, coño. El fiambre de tener la hostia o de cuenca. Madre mía. ¿No me las puedo llevar o qué? Pues no te va a... Yo no quiero cadáveres, tío. Que fiambre. ¿Ya no queda nada más? No. El boni, el boni ese, el que le... Que lejos. Que si me puso un poco, ya lo llevo a fiambre. Que no, que... Me cago en la puta madre. Pues me lo llevo... Que te subas a la furgoneta, coño. Pues me lo llevo en la furgoneta. ¿Cómo me subo? No. Solo decíamos al fiambre. Mira, eh. Fija por ahí. Fija por ahí. Fija por ahí. Ya está, tío. ¡Hala! Ya me voy a ver cuánto ganas. Mantén espacio y de dar más rápido la pasta. Me acaban de dar dos millones. Sí. Ah, bueno. No está mal. Ay, hostia, que lo pienso. No sé cuánto ha sido lo máximo que he ganado yo. Me acuerdo que fue un... Si alguien está hablando en el chat, no lo veo, la verdad. No se ve muy bien. ¿Hola? ¿Me veis? Sí. Vale, se me ha colgado Discord. No, no. Que te oímos, que te oímos. Sí, sí. Pero que no puedo... No sé. Oye, estoy subiendo así porque... Escúchame, que acabo de subir... ¿Cuántos niveles? Sí, normal, tranquilo. Sí, normal, tranquilo. Mantén espacio y vas más rápido, José. No te estoy diciendo. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Eh... Me espero... Veinte. Veintiuno. No. Voy. Vale, es que una tarta. Te ha subido al 32, José. Hostia, ¿eso qué es? Garabatos. Tomate con buen patrón. No entiendo nada. Estos son... Esperando al anfitrión. Eh... ¿Me tengo que comprar equipo? Debería, ¿no? Ahora mismo... No te hace mucha falta. Sería... Sería entre comillas... Comprarte ropa, sería. Ropa no. Es ponerte los puntos de mejora y... Y tal vez una sierra. Porque están rotas. Pues eso lo digo yo. Equipo. A ver. A ver equipo. ¿Dónde puedo ir a comprar? Pues aquí no... Se puede comprar creo, ¿no? Acuerdo. Aquí, en este sitio no. ¿Y entonces qué tengo que hacer? ¿Abandonar la sala? Sí. Bueno, pues ya lo... Ya lo haré. José Ma, te van a hacer solo el vídeo. Mira mi máscara. Dice Ascar que viene. Ahí, voy a buscar alguna máscara. ¿Quién es Ascar? Ascar. Seremos un cuarto. Bueno, cuando quieras, ¿eh? Invítale... Tú si puedes, Brian. No sé, creo que no puedo invitar. Chicos... Nadie me descubrirá. Esta es de las mejores... De las mejores máscaras del juego. A ver, a ver, a ver. No te vengas arriba, ¿eh? A mí me voy a descubrir a mí. Hostia, hostia, eh. La tuya... La tuya es... La tuya es demasiado. Brian, agrega... A Ascar. Sí, ya lo tengo. Ah, pues envíale una solicitud. Ya le he invitado. Ah, vale, vale. ¿Habrá que meterle en el Discord? A eso ya te apañas tú. A mí te estoy diciendo que no me va. Sí. Como yo sé tanto... Yo no sé meter gente en el Discord. Bueno, pues hablaremos por... ¿Qué onda que no? ¿Cómo que no se va a meter gente en el Discord? La llamada, eso sí. Sí, Juan. Le diré que invitar, ya está. ¿Qué estamos haciendo entonces? Pues no lo sé, si esperar o le doy o qué quieres saber. ¿Sabes? Tú dale, ya se unirá. Joder, Ascar hijo, no me lo puedes mandar con un mensaje. No, invita otra. A ver... Ponemos uno de ir a salto. Va. Lo que sea. Vamos a poner un asalto. Que así se van a divertir. Tres cien. Me cago en su puta madre el desgraceo este. ¿Qué hago? ¿Queréis que vaya con a...? ¿Queréis que vaya a salto con la build ya normal? O a alojar con lo best? Este cabrón... Oscar, ¿cuántas horas le has echado al juego? Bueno, cuando queráis. Voy a ponerlo muy difícil, eh. Que te quieres esperar. ¿Un día? ¿Cómo que un día? Sí, un día. Para hacer la misión. Es que existen unas misiones especiales que son de varios días. Que son varias misiones seguidas. Y que en medio de los días pueden ocurrir cosas. Cosas de las naciones. Ellos van a ayudarnos una vez que estés ahí. Puedes hacerlo muy fuerte. O vamos a hacerla lentamente. Bueno. Eh... Dale. Es verdad, importante. Voy a poner el medio de médico, ¿vale? No, de médico. Ya es justo antes de lo que iba yo. 230 horas dice que le ha metido el cabrón. Voy yo de médico también. ¿Queréis? Me pillo mejor otra cosa. ¿Ibas tú médico o...? Sí, yo voy yo médico. Vale. Pues a ver. Entonces voy a ir con la otra build. Hostia, no puedo. No, ya no puedo cambiarme de build. Que alguien le invita a Discord. ¡Que lo acabo de hacer! Hostia, algo. No puedo. Ay... A ver. ¡Ay, pinche pendejada! Alcar, si no te juntas, te cojo el terrajo aquí y ahora. Asin. Asin, te cojo el cúter y te saco las tripas. Pues vale. Vamos a ir modo tanqueta humana. ¿En qué lo has puesto? En normal. Menos mal. No, es tan difícil. Es muy difícil. Ay, que no... Ya verás. Problemas. No se va a poder unir porque claro, estará en el... Está en Overkill. Ahí el buen Overkill. Hola. ¿Ya te puedes unir? Un segundo. Que no me acuerdo cual pistola usaba. Me gustó. Voy a ir con... Las matroscas. ¡Ah, con la primera que pilles! ¡Hombre! Por cierto, ¿te has puesto algo de... No, no se la ha puesto. Yo voy con un Amir que se trata de... Ponte blindaje Vale, no sé cómo, pero si me lo explicais, vale Vale, a ver ¿En el inventario? ¿Ves inventario? Sí Vale, pues primero quitas el preparado Porque si no no puedes cambiarte La ropa No, se te quita solo, eh No, a mí no me dejaban cambiarlo Le das a la ropa A tu ropa, vale Y ahí hay armaduras Vale, ya me he puesto la máxima, creo Vale, sí, sí, exacto Sí, es la máxima que tienes tú Nosotros tenemos más por habilidades Pistola ¿Quién lleva munición? Yo Vale ¿Llevaba para munición? Ya llevo, ya llevo Claro, asalto Es que no me acuerdo que llevaba esta Esta build me la hice hace mucho tiempo Lleva las medicinas pequeñas Vale Buah, solo llevo cuatro Hostia, entonces no bajo las medicinas pequeñas No, yo voy con médicos Ah, puta Me he puesto los médicos A tomar por cojo Hostia, los médicos Espera, me pongo ya asalto y ya está Vale, vale Es que Yo es que yo iba con la build esta de De las De las Ahí De los botiquines pequeñitos Que curaban Sí Que te daban una vida Tengo que hacer Cambiarme eso O sea Cambiarme la parte de botiquines De esta build Vale, pero Por cierto Si vas a esquiva ¿Por qué no vas mejor con Con la ropa normal? Porque Siempre va bien llevar un Bueno, aquí sí En esta dificultad sí Ah Ya le he dado Bueno, con esta Esta también Sí Tengo el mate de niga No sé Dámelo Cómpratelo ¿Cuánto vale? No, no sé No, no Creo que no vale Eh, salto, ¿verdad? Sí Bueno, esto es fácil Le das a la G, apuntamos A ver Buenos días, señora Uno menos Todo el mundo al puto suelo Estamos al suelo Vamos al suelo Vamos a la cámara Ah Hostia, esto es super ciudadano No me acuerdo lo que hay que hacer aquí Sí, yo Yo sigo de acuerdo Tranquilo, a ver Recoge el equipamiento ¿Cómo se cambia ¿Cómo se cambia el arma? Uno, dos, tres, cuatro Al tres lanzas una granada Mira, ahí tienes una matrosa Vaya Vale, pues Mira, mira cómo voy yo ¿Has visto con qué voy yo? Eh, coged No puedo cambiar el arma Eso es maravilloso Usar la lanza técnica Coged gasolina De las servidores Voy Yo lo cambio para hacer el arma ¿Con la qué? Sí, con la Z también Sí Ya abiertos a servidores José, vente y pilla conmigo con esto Ahí se voy Ah, vale La tengo yo La tengo yo Ah, bueno, da igual Ya la pillo Ah, bueno Ah, va Tududú Va, hacemos Hacemos el easter egg No puedo poner No se puede Sí, es en overkill Es en overkill Eh, si queréis Después lo hacemos, eh ¿Estás seguro de ello? Yo lo he hecho Varias veces Yo no, yo no Es una currada O sea, es literalmente un taladro de 45 minutos ¿Y eso? Eh, y te da como 12 o 15 millones del tirón Para gastar De los de gastar De los de gastar Yo no llegué a hacerlo Yo no llegué a hacerlo porque se me iban de la partida Yo sí, es una puta pasada Si lo hacemos en premade o lo hacemos fácil Es jodido eso Yo lo he hecho con guiris ¡Uuuuuh! Tengo a cochar el bote de Niga Calla No puedo ahora Tengo que bajarle volumen al desgracia de Askar A ver, pues A ver, a ver ¿Qué cabrón? Llevas tinta de armadura, cabrón ¿El qué? ¿Llevas tinta de armadura? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Sí ¿La armadura roja? Hijo de puta Ah, sí Cierto Me tocó En una de estas Al suelo Pillar civiles Vale, vamos a pillar civiles Hostia, pero aquí Mejor ahí ¿No? A ver, tú A ver, pringar ¡Uuuuuh! ¡Vente conmigo! ¡Veque! Hostia Hostia Oye, Josema Oye, ¿Estoy viendo putas? Eh... No, una pregunta Te... Te molesta si te hago un poco de contraprogramación Te parto las piernas Vale, eso me lo voy a interpretar como un nuevo yo Bueno, al reír a ellos no te parto las piernas Viene... Va... Va Ángela ellos Es un evangel, ¿verdad? Buah, te he perdido muchísimo aim con esto Pues voy a iniciar directo ¡Aquí no sé! Voy a reiniciar, ¿eh? Voy a quedarme yo aquí arriba, ¿vale? Recordad que si lleváis la perk esa rara Y le... O sea, antes de poneros a reiniciar Dadle un golpe de melee Buah, es que no llevo nada de eso, voy full médico Ehm... Full médico con escopeta Alguien me dice el... Eh, taser, taser Cuidao Cuidao, cuidao Hostia, casi nos da Guau, guau, malo a mí, ¿eh? ¿Te ha dado? Sí, me estoy jodidísimo, o sea, necesito recuperar Alguien me dice cómo se cambia el arma Porque sigo sin saberlo Con la C, con la C, con la C ¡Gracias! Ah, sí, hay snipers aquí ¿He muerto? Es probable No sé dónde estás, Josema O sea, que poco me gusta este mapa a veces Porque es que no tengo hueco para ocultar nada ¿Cómo has tirado en granadas? No me acuerdo Al tres Gracias Yo me acuerdo que tenía mods para este juego Yo me acuerdo que tenía mods para este juego ¡Que hay desgraciados arriba! Sí, ¿te has dado cuenta ahora? Hombre, en cuanto he salido de... Voy, voy, voy En cuanto he salido desde la esquinita Ay, mierda, me he quedado sin balas No voy a, no voy a gastar munición ahora A ver, con toda la gente que está muriendo No le saldría más rentable dejarnos robar Se acaban de lanzar una... Mierda Cuidado que yo no llevo armas cuerpo a cuerpo Joder No puedo hacer, tío Vale, abierto ¿Abierto? No, aún no Bueno Este, este O sea, abierto lo de... Eh, no sabía... No sé si tengo la habilidad de convertir policías Eh... ¿Cómo he de convertir policías? Hay uno que es que... Se llama Joker Y... Los haces detubando Pues son una mierda bastante corta Son tanques Es simplemente para tanquear Sí Porque para otra cosa más igual Sí, tanquean muy bien Sí, son putas esponjas de daño Los escudos de dejármelos a mí que yo hago... Yo llevo dos Yo llevo dos Chicos putas ¡Pero te quieres tirar al suelo! Yo llevo... Yo soy el matabundo Tal ladro Voy Estoy yo cubrido A ver... Mierda, me he quedado sin bala, ¿sabes? Voy a... Voy a dar un paseo ¿Después de esto os animáis a hacer un overdrill? O no tenéis tiempo? Eh... Yo soy... Yo soy por lo bueno ¿Qué me he metido en el chat sin querer? Josema... ¿Qué? Después de esta... Tienes... Hora y media libre ¿Para qué? ¿Para jugar a esto? Sí Tengo pensado jugar al GTA también ¿Para qué? Vamos a hacer un overdrill y después nos vamos a hacer... Toma, coger, baternica, el cerdo. Toma, cerdo. Toma con el cuchillo, con la navaja mariposa... Ah... Pegadora... Ah, no, no voy a pegadora Es que... El asalto, con lo de tuerte, está... Te digo... Toma el porto Da un puto asco el naipe Cuarenta segundos ¿Cuarenta? Vale, pues... Hijo de puto, aquí me han lanzado... No voy a gastar munición hasta que lleguemos... Hasta que lleguemos abajo, ¿vale? No, no, si... Yo no gasto nada, de nada Pues si... Hay munición por el suelo, cabrones Sí, sí, pero eso es lo que me refiero, que... La munición... Mira, me quedaba nada de vida y mira cuánto estoy ya de vida Yo estoy a tope Yo estoy a tope, también Tope no Eh, pero no me llamamos rehenes Puta Eh, sí, pillandos Puta de oros, no me he acordado del puto cloaker ¿Es un cloaker? Sí Eh, ¿tienes que levantarlo o...? Sí, sí, tenéis que levantarme Me está dando de hostias ahora No, 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 no ¿Pero se ha dado mayor cloaker o qué? ¿Qué? ¿Pero no levantáis? Sí, sí, voy, voy Sí, sí, voy, voy No se moría, tío Hostia, yo no tengo lo de levantar Creía que lo tenía puesto Joder, lo de levantar ahí está Pero no sé a dónde saltar los rehenes Allí, en la entrada Pues hay que traerlos para acá Eh... ¿Quién es el que tiene...? Hostia, ¿De dónde ha salido? José Guis Me cago en la puta madre Azkar, cabrón ¿Qué? Que le has prendido fuego a la habitación conmigo dentro Ah ya, tenéis que ir a poner la thermo Si, si, pero no vas a poner los rehenes primero No muráis Y ya está Voy para allá, voy para allá No muráis, fácil, sí Vale, a ver cosa Voy a dejar esto aquí ¿Hay que ir abajo? No, hay que ir por aquí Se tiene que quemar, estamos quemando esto para... Para poder bajar Tenéis que os aquí a campear como cerdos El... Basically Me cago en tu madre, cabrón Eh, vienen por dos partes Me lleves a la oficina, me lleves a la oficina ¿Para qué? En el fuego Campear Y cuesta botiquinais delante En la oficina no entran, no, Brian? Si, entran, entran Si, pero más seguro Por dos lados No, ya, pero me refiero que es más difícil Esto no es difícil hasta que no viene la torreta Cuando llega la torreta empieza a caer Hostia, hay tanto Sobre todo para salir Vale mía, yo con la torreta lo que hace Me voy a tomar una espócima Yo llevo la build de... De que cuando coges la munición Tienes munición infinita Entonces... Si aparece una torreta de esas Que ahora no creo que vaya a aparecer Sería fácil Estar contra ella No, no, no está en la dificultad suficiente Si Esta es muy difícil Correcto Es que tampoco vamos a meter a costumbre de uno Por el estilo ahora No está en la dificultad suficiente No me gusta jugar con teclado y ratón, eh? Con temando, que no se puede Que no se puede, no se puede Que déjamelo, déjamelo a mi los de escudo No, si, pero... Lo he girado para que... Si Si me da igual Si le reviento la... Tengo penetración en eso Si Cubridme Voy ¿Por? Hay un pavo con una... Con un pedazo de traje de la hostia Detrás Ese es un bulldozer Voy Está detrás, detrás Aquí tiene... Aquí estaba ¿Dónde? Estaba aquí, está aquí A ver, ¿Dónde? ¿Quién? Ale, estoy en directo Hola! No hay nadie ¡Sinaz, cabrón! Hombre, no Voy a desaprovechar yo esto No, tú decidas otra vez, ¿vale? ¡Suscribíos a Alevilla Games! No pueden ¿En mi canal? Sí que pueden Quieto, no te preocupes ¡Puta! Por cierto, Josema, ¿qué cojones haces que no estás suscrito a mi canal? ¿A qué canal? Al mío ¿Estoy suscrito? No ¿Cómo que no? No estás suscrito Ah, para suscribirte, ¿qué quiere decir? Que... Que pague Efectivamente ¡Oh! ¡Que no estaba muerto! ¡Estaba de parada! ¡Nada! Esa cosa simple da Ay por dios bendito Un puto insta kill Abajo Cuidao que por aquí Recuerdo que había bulldozers No pasa nada No, ya esta, esta muerto Uno, uno Bueno, a cada eso Se hay que coger unos fajo Los buenos fajo Los fajo con nadie Yo cojo el dinero suelto Vale si ¿Vas a empezar a abrir cajas? No, aquí no se abren ¿Como que no se abren? ¿Dónde pega? Eso mismo Vas cerca de Nika, anda Eso No Escucho un taser Aquí, 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 aquí Están bajando por el agujero Por delante también están Cojona de mono, cojona de mono No, puto taser ¿Dónde? No lo sé Uh, uh, vale Hostia, ahora me esta mayor cantidad de monta Ah, esta aquí Uuuu, madre ya No tendriamos que haber bajado todos, la verdad Tío, no tengo las manos tan grandes como para todo el teclao Ah, te digo yo que sí A la final de esa cosa Help Mierda Echadme un grito, anda ¿Qué te pego? ¿Un grito? ¿Para qué quieres tú un grito? Es que se puede revivir con los gritos Hay una habilidad que es muy buena de revivir con los gritos ¡Estáis muertos, cabrones! Justo con este no lo llevo Y a lo mejor tendría que llevarlo Madre mía, el peor delincuente de la historia, eh Os lo juro Alas, que ya no hay bulldozer Vamos por aquí, me cago en la puta Muerte Eh, amo I need amo Espera, espera Si te asamo, voy yo Toma, te pongo aquí Aprovecha que es infinita ¿Qué es lo que es? Que tiene una mejora de... ¿Dónde está? A ver, aquí ¡Uh! Fallo técnico ¡Cubridme! Bueno, no me cubráis No pasa nada Me voy avanzando yo, ¿vale? Cargad esto, voy a cubrir nuestra salida ¿Vale? Vale, bueno ¿Vale? Si no, no me pilla un Taser Voy a estar... joder Con el Sneepal Chaval Josema, aquí hay munición por Italia No sé, ya estás ahora, chau Vale, Josema, tienes que venir Fallo, un momento Puto clocker de mierda Me cago en la puta madre Señor bendito Vamos a por él Vamos a por él Tienes diferentes segundos Yo soy más lento que el caballo del malo, así que... ¿Hasta otra vez a la pereza? ¿Dónde está? Joder Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy El server, vale Por cierto, ahora le meto una inyección de adrenalina O de morfina o de lo que sea Estás a cero, me cago en la puta ¿A cero qué? Estás a cero de vida Me han reventado, eh Estás a cero de tiempo Arriba Amigo Tú que haces aquí, palantao Me acaba de... Y Josema, ¿qué haces ahí? Tú corre Que te he cerrado con estos cabrones Corre, tú vente con nosotros Josema, tú la parte sigue Corre Tú la parte de tengo un problema técnico No has visto nada Noo Tú la parte de... Hasta luego, Luka Me cago en la puta madre ¡Saltito, saltito! ¡No! Me he muerto Me cago en la puta Joder Arriba ¿Dónde has muerto? No, ya está Josema, te abandonamos Perro muerto Adiós Goodbye, Malaba Goodbye, Malaba No puedes levantaros de aquí No Ojalá Si No, no llego Arrestando... Cuando me arreste, ¿en qué? Nada Te jodes O pillamos un Ren Menos dinero, pero ya está O sea, la misión está completa Y te siguen dando dinero, así que tranquilo Si, menos, pero... Y que bueno, si vas a subir bastante niveles Correcto Por cierto, así como consejo Mantén el espacio presionado a la hora de subir niveles Ya, ya, ya me lo han dicho Como mañana Cojones Jotearlas aquí, ya Habido un fallo técnico ahí, porque en un momento dado Venga Mira, mira, mira Me pongo la bolsa Con munición Vámonos Nooo ¿Ya está? Es precioso, sí Y ahora vamos a hacer la graciosa Espérate que ahora tengo que comprar yo cosas Sí, 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 sí Ponte Ponte Puntos Sobre todo Estaría bien que te pusieses el del armadura Yo no entiendo esta mierda de las cartas Ah, esto solo pique a una Esto solo pique a una, la que quiero, la que quiero extremar, la del centro, normalmente se pique a Elijo una carta del centro, cojona No A ver, a ver que me ha tocado Voy a mejar, ahora vengo La misma que a mí Ah, pues no Voy a mear, ahora vengo Pero que no me des esa información Que me comas el nardo No me hace falta Es cierto, ahora voy a, voy a jugar con mi máscara, una de mis máscara favorita No es la monja satánica ¿Dónde cojones tengo la monja? ¿Para ir a comprar cosas que me tengo que salir de la sala? No, aquí, justo aquí Aquí es donde puedes ¿Aquí es donde puedo? Vale, ¿Dónde? ¿En equipo? Eh, sí Vale, ¿y ahora qué? No, en inventario Vale, invent... Principales, secundarias... Sobre todo céntrate en habilidades Busca alguna build por internet y copiala Aquí, aquí no puedo meter en una mierda Tienes que empezar de abajo hacia arriba, eh Yo no entiendo na... ¿Dónde está para...? Tío, la típico mercado que pones Elige una escopeta, una ametralladora ¡Ya está! Pues aquí está Pues tío, que no, que no... No sé si yo... Lo mismo yo no me estoy aclarando Ah, comprar, comprar arma, posiblemente Me pillo una escopeta... Ay, no sé qué pillar... ¿Fusil de francotirador? ¿Qué cojones? Eh... Te aconsejo un... Fusil... De asalto de principal Y una escopeta de secundaria ¿Un fusil de asalto? O... O un fusil de asalto... Un fusil de francotirador de principal Y una escopeta... Y una... Una... Un subfusil de secundaria Vale... Bueno, pues ya me he comprado... Voy a salir un momento Ahora vengo... Vale... Ay... No me da... No me da los puntos, joder... ¿Escopeta cual me pillo? Hay una escopeta... Rainfield... Y... Y luego está... Izma... Que lo que... Capacidad... Un trindongo... Invítame... Coño... Matar... Y... Ay, coño... La peña... ¿Tas asado? Sí... Mónete... Sí, soy yo... ¿Me puedo hundir? Ah, sí... Eh... No sé si... Que quería ir con Wick... Que le queda más bien el traje de monja... Hostia... No sé si... No sé si ponerme la build mía... De... Curar... O pillarme esta de daño... Ah... Gracias por eso... Hostia... Que puedes llevar... ¿Escopetas duales? ¿Qué me estás contando, chaval? Ah, sí... Sí... Espe... Especial... ¿Puedo tener un puto arco? Es una mierda... Como un... Una... Una micro gun también... Es así... Es así... Es una mini gun... Es estar risas... No... La mini gun es caca... Es... Estar risas... Porque es una mini gun... Lo único que vale... Eh... De secundaria es este... O sea... Mirad el... ¿Cuál? No lo veis... El lanzapepos... Hostia... El lanzapepos... El lanzagranadas... El rpg7... Yo creo... No lo tengo desbloqueado... De hecho... Me lo voy a poner... Para acabar con los black dozers... Los black dozers... Pues mira... Yo... Yo quiero una... Yo quiero una minigun... ¿Qué cojones es esto? Para cargarme black dozers... Ah... Vale... Pues nada... Eh... Voy a ponerme... ¿Dehutge? ¿Qué? ¿Qué? Mmm... No... ¿Qué cojones? Voy a poner la 5-7 en esta... Pistolas y revolveres... Puedo tener... Esta 5-7... Eh... Overkill... ¿El mismo? Eh... No... Osea... Overkill... Tiene que ser... Esa dificultad... ¿Y qué mapa? El mismo... Vamos a hacer el... Te acabo de preguntar... Overkill... Vale... El mismo mapa... Y me dices... No... Y ahora sí... Perdón... Que... Estoy tonto... Es que una hora... ¿Cuánto has dicho? Una hora... Treinta... No me acuerdo si eran... Treinta o cuarenta y cinco minutos... ¿Cuarenta y cinco minutos? De taladro... Solo... Y después... Antes hay que hacer los pasos... Los pasos previos... Que si... Creo que son dos... Me parece... Pero son tonterías... Se hace... Super rápido... Vale... Bueno... Pues voy a ir super tanque... Voy con... La bolsa... Y... Eso... Inventario... 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 Uno... La hacemos... La hacemos... A ver... Una que... No... Una que no sea... Una que no sea tan larga, eh... Ah... No me seáis pussies... Nada, nada... Luego... Que yo quiero jugar... Esto está chula... Josema pilla la minigun... Lo suelo... Vamos a ver... Todo el mundo me quiere ver a mi con una minigun... No me jodas... Pero es que no podéis creer... Pues pilla la minigun... Lo es de DLC... La minigun... Si... Es de DLC... Pues ya la minigun... Pues ya la minigun... Pues ya por un 60... Bah... Ahí está... Ángel... Inventario uno... Inventario dos... Oh dios... Que no... Han puesto el arco este... Este arco... Tengo de principal... Tengo de principal... El... El... Francotirador... Como me pongo de... De secundaria... La escopeta... No puede... No puede... Como que no puedo... Creo que las armas principales... Y las separadas... Son... Son distintas... O sea que solo puedo tener una pistola... O una escopeta... Si... Eh... O sea perdón... Pistola y escopeta... O pistola y francotirador... Si... No... Bueno creo que hay una escopeta de... De secundaria... Azkar... Información... Eh... Suelta... Que... Que me digas como... Preguntame... Eso te he dicho... Que como me pongo... De principal... O sea de primeras tengo una pistola... Ajá... Y luego tengo un francotirador... ¿No? A ver... Enseñame... Enseñame... Mira el directo hijo de puta... Que si... Pero que estas en el... En el equipo de la IA... Que me estas contando... Ah que esto es un equipo de IA... Me cago en la puta madre... Que hace... Es que... Cago en la puta... Que esta en el equipo de la IA... Personalizando... El equipamiento... Que lleva la IA... Eh... Me voy a cagar en tu muela... Vale... Ahora que... Inventario... Inventario... Si... Aaaaaaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaa... Estabas en el... Ahora es todo esta claro... Tío... Ay la madre que lo ha dicho... Madre... A ver... A ver... Es Josema... No os pegáis menos... Claro, no podéis esperar... Pistola secundaria... Uh tengo un machete de verdugo... Tiene muchas armas Mira, te vas a la principal Esta es la principal Eso es la secundaria Me voy a quedar en la hostia, a ver Esta es la principal Vale, bien Ahora, eh, espacio vacío Cliqueas una de espacio vacío para armas Y esperas a que se localice el directo Para que yo me entere No, si, en realidad ya no tengo más tanta pasta ya, eh Ya me lo he gastado todo en la minigun Joder Pues nada Mira, voy a poner esta escopeta Porque si, picaos, no, o esta Mira, voy a mear Vale, pausa para Break para mear Y ahora vengo Y que hacemos, que queréis hacer Ya puesto el este, puesto el diamante Si, definitivamente ¿Cuál queréis hacer? ¿Cuál queréis hacer? El diamante vuestro Mmm, nooo, es un coñazo ¿Que te calles? Cala de rea Diamante no, diamante no ¿Conversión de experiencia a puntos de talento? ¿Qué? Vale Ah, si Ay, tengo 1131 puntos de talento Es que como te explicamos esto Sin que te pete a la cabeza Esa es la gracia No se puede No se puede ¿Quién es gorila? Eh... ¿Cómo que quién es? Es un mono Vale Gorila es para aguantar Vale Eh... Jefe de equipo Gorila Armero Ya, en esto no lo entiendo ¿Qué punto me pongo yo aquí, macho? A mi la mierda esta de poner los puntos siempre se me da como el culo Sobretodo si no los lees Sobretodo si no los leo, exacto Yo llevo lo de apostador Yo llevo... Para esta... Que coges munición y te putas Yo llevo apostador también Yo llevo... Yo llevo renegado Para la build de dos Pues no hay cosas aquí para poner Me cago en la puta madre Ahora va a ser más cuando quieras le doy Calla, calla, espérate No, 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 wait Wait, wait Wait, wait Wait, ¿de qué? Me he perdido ¿Dónde estaba? ¿En conjunto? No Vale, vale El jefe de equipo Es que sabía que iba a hacer unas risas Me cago en la puta madre Por ahí no Wow Espera Espera ¿Aquí? ¿Aquí están? Estamos esperando a Askar Si 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 Que me había comprado un escoputo Tengo yo una escopeta, una pistola y un machete Vamos a ver Vamos a ver que os paria todos Callaos Coño Callaos Joder Recortado Es una mierda Como un piano recortar Normal Empezar La Me vas a poner así Pero Yo después de esta me tendré que ir Eh, vale, dale Y de a mi entras voy a mear ahora Ah, vale No tengo la minigun puesta Joder, Josema, tío O sea que no has tenido tiempo ponerte la cago en la Pero si yo no entiendo la mierda de esta Da igual Tu dale a play y a mi me dejas pegar tiros Y deja mi moverme por el mapa Vale Dice que el hijo de Garnet, Ralph, tiene la cago en la cago Pero él también parece ser el chico de cumpleaños Así que no hay ningún problema Tiene también una seguridad de tres partes Y en la parte de abajo Porque alguien tomó la cago en la cago Vale Sería genial si pudieras obtener tus manos en la cago en la cago Y la cago en la cago Sin rastrear ninguna alarma Quizás ponerle un silencio y rápido en el señor Garnet ¿Quién lleva la navaja solizada eso? Nadie Seguro Ah, tú Por eso he dicho los peores ladrones de la historia Me parece que no está No, no, me refiero que en el directo Sigue poniendo volveremos pronto No está el título bien puesto No sé por qué Va a tomar por culo Ángel, si estás viendo el directo Ponlo tú en un momento Si me haces el favor A mí me salen los peores ladrones de la historia Ah, pues entonces no toques nada Ángel Haz como siempre, no hagas nada Eso, eso le da de puta madre Que vas, el chaval se esfuerza Si, se esfuerza en no hacer nada Pues Emma Es verdad que ya ahora me lo puedo poner ¿Quiero qué? Inventario Tengo, tengo, tengo bolsa de munición Ponte Si, pero tenemos 4 bolsa de munición Y con la fría 5 Nos sobra Ponte lo de cura Ponte un botiquín La de oro Lo quiero hacer es el diamante Tío Vale, pues botiquín médico, ¿no? De eso Si Si Pues ahora Ahora prepara Equipo Me falta el otro Yo tengo un machete Pero no sé cómo se usa el machete A la E Anda Pues Yo lo siento Pero yo me voy a cebar con algún desgraciado Yo tengo la pena Está la máscara de Jason Bueno ¡Ascar! Ya voy, coño Te parto las piernas, desgraciado No, si te las parto yo antes Da igual En silla de ruedas te puedo pillar aún Bueno Bueno Vamos a hacerlo en sigilo Ah, es el nuevo diamante, vale ¿No queréis sigilo? ¿No queréis sigilo? Tío, que genial Aquí hay un esto de desgraciado Voy Ay, si no peso nada la minigana ¡Hola, buenas tardes! Voy a buscar la otra desgraciado La otra desgraciado ¿Dónde? Josema no sirve, es tío Nada solo Ah, vale Josema ¿Qué? Esta vez no ha sido Josema Ha sido el móvil mío Ya lo sé, hombre Vamos a rayarse Josema No me entero de nada Motosierro Aquí Aquí va la minigun Tuturu Tutuuu Cuidado, cuidado, cuidado Josema Detrás, detrás No, el otro, detrás Muy bien No he hecho nada Absolutamente Simplemente he mantenido el botón pulsado Y he movido la minigun Pues eso es Esa es tu función Eh, así es Así es como funciona la minigun Buenas tardes, caballeros ¿Cuántos sois aquí? ¿Hay algún catalán en la sala? ¿Tú? Aparte de yo No lo sé Es que no sé si en Valencia se llaman así ¿En qué? Lo que en el resto de España se conoce como... Barquillos Me parece que sí Barquillos aquí en Valencia son barquillos ¿Barquillos en qué? Como este tipo de dulces O sea, no son dulces A mí me vas a hablar de dulces, hostia Vente Josema Vente Josema Son dulces Pero no son dulces Es este tipo de... De cosas así Si miras es mi derecho Qué gran explicación Es como un... Una especie de hojaldre Envuelto En forma redondita ¿Qué dices Azkarr? ¡Calla y come, hostia! En eso estoy ¿El desgraciado este? No he solucionado Bueno, tú sigue con la metralleta mientras te revives Ya, se me acaba la munición Toda vez te marca Josema Exacto La gente Madre mía, la minigun es buena Pero tarda un huevo en recargarse, eh Es buena la mía Es la... La... Si quieres un arma que dispara rápido Es la mía Si Me violan Estoy ciego A ver, la mía Dispara todas las balas Que son noventa En tres... Tres, cuatro segundos Tío, pero lo de la pistola A mí me jodo un huevo Tío Sabes por qué, eh Porque tío Yo Porque lo de la... Porque eres... La pistola es una puta mierda Comparación Anda, guay Que dicen tú una pistola Que puede llegar con una pistola Yo tengo el revuelo del juez Me acaban de pegar un taser Que es de la hostia Si, si ¿De dónde cojones esta tarjeta? Hay que buscarla, no? Ah, que hay que buscar una tarjeta Hostia, los globos Tiene globos Pa, 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 pa Uh Me... Chicos Me he partido las piernas Acá, vale, arriba, arriba, arriba Como cojones, Hugo Eso digo yo Hay unas escaleras atrás ¿Dónde cojones están las escaleras? Me cago en la puta Por aquí, por aquí Por ahí, no Si, por aquí, si Sí, están por ahí. ¿Arriba hay un rehén? No, ese es el tío al que tenemos que robarle la tarjeta. ¡Ah! Vale, robarle la tarjeta. No meterle un balazo, ¿no? A poder ser. Sería la idea. ¡Uh! Buenas tardes, agente. Cuando tengamos la... ¡Mierda! El director financiero. ¿Dónde está el roce? Yo qué sé. ¡José, cúbreme! Vale. Mierda para mí. ¿Qué cojones está? El CEO. Pesco, becas mierda. ¿Alguien tiene bolsa de munición? Todos, aparte de menos yo. Ya nos hemos encontrado. Abajo hay una bolsa de munición. ¿Dónde estás? Estoy arriba. Si tienes municiones ahora va bien. Lleva al director financiero a la azotea. Mira, cabrón. Tú, muévete. Grítale mucho. Grítale mucho. ¡Muévete de aquí, hijo de puta! ¿Así? Creo que le puedo despegar para que vaya más rápido. Están cayendo del cielo los desgraciados. Ha caído un puto helicóptero. Y son dos suaves. Por cierto, Josema, te estás quedando sin munición. Lo llevo diciendo buen rato y estoy pidiendo una bolsa, pero... Nah. No pasa nada. Los cadáveres de los tíos. Si va bien de munición, Josema. Si, si, si. Usaba la secundaria un rato. La secundaria es una pistolita de mierda, una basura. Ya, pero... Una basura, si, una basura. Una basura, si, una basura. Segadora. Bueno, no. Dale con la puta maniadas segadoras. Yo sigo con el tío este. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, muévete. Joder, la party lan. He tomado un regalito. Para encenderlo en los cigarros. ¡Eh! Fuera de... Ahora, hostia. Espera a ver ahí. Joder. Bultozer. ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre! Bultozer on me. ¿Por qué corre? ¿Por qué snake? Hostia, Duz me revienta, eh. ¡Vala! Sin munición prácticamente ya. A que me pilla las helices del helicóptero. ¡Vamooos! ¿Por qué no te puedo revivir? ¡Hombre, no! ¿Ahora qué? Quiero que hay otro aquí. Igual le voy a poner munición, ¿no? ¡Pues! ¡Tu puta madre! ¡Vale! ¿Se quiere ir abajo o...? Ah, no, tío. Hay que esperar a ver. Me he dejado de utilizar la secundaria. La... La secundaria. Que... Tiene demasiado... Retroceso. Retroceso. ¿Alguien puede ya poner una bolsa de munición? Vale, te tomo la bolsita. El T-Bag. Digo... Vente, vente, ¿dónde estás aquí? Te voy a entrar. Ahí tienes. Ahí la tienes, ¿la ves? No, ahora mismo no. A ver si, ¿pero ahora? Sí, ahora sí. ¡Ya! Voy. ¿Vamos los dos? Espera, espera, espera. Vamos todos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah, va! ¡Vamos todos! ¡Me cago en vuestra madre, cabrones! Estamos aquí, va, vente. ¿Qué te haces ahí? A ver, te estoy viendo. ¿Cuál es el código? Al final me voy a quedar sin usar la maniagon. ¿Cuál es el código? ¿No te has metido munición? El código es... Lo está diciendo, eh. Dos. Dos, dos. Dos, dos, uno. Bien. ¿Y cómo bajamos ahí? No me acuerdo. ¡Salta! Corriendo. Saltando os morís. Vaya. Ah, bueno, aquí están las escaleras. Pronto, ahí. Vale. Cojones, hay una puta torreta. ¡Yo sigo a José! ¿Hay una torreta? ¿Hay una torreta? Sí. Pues voy para allá. Me encargo yo de eso. Me encargo yo de eso. A ver, la torreta... A ver... Tío. ¿Pasa que sabe quién la tiene más gorda, hijos de puta? Ni cuida. Tío. ¿A qué? ¿A que lo comentaste la corrida? ¿El qué? Que vaya loco, Körger. A ver, yo puedo seguir con eso. En que momento se me ha ocurrido. Me ha parecido mínimamente una buena idea pillar la botoxierra. En este, encima no había nada, sino con lo malde. Imagínate esto en su gilo. Se fue. Hay que coger unas bolsas ya o qué? Sí, pero jodiste. Ah, ¿y hay una bolsa? Hay que asegurarlas. Hay que enviarlas ya, ¿no? Sí, sí, ya se pueden enviarlas. Las tiráis por la tirolina. Hijo de puta. Escogelas y vamos a hacer el tren F. ¿El trencito? No, hombre, no. Aquí el trencito es... Ala, la diarga, tío. Fue que no va, pero vamos a llevarla. Con la F. No me dan a la opción. Pues te mueves un poco. No sé, tío. ¿Quieres volver el gancho o algo? Tiene que volver. Sí, sí, tiene que volver. Ah, vale. Ahora, tío. Toma. Amaras, dejarlas ahí. Madre mía, me gusta mucho la minigun. Pero en serio, tarda muchísimo en recargar. Es una mierda. Es una minigun. Ya, bueno, pero... Es como decir, me gusta mucho el chorizo. Pero luego se me remite y... No, no, no. Vamos a estar un rato más. Un ratito más, un ratito más, no lo sé, pero... Son las siete solo. Vale, llevamos al GTA, ¿no, Josemo? Sí, en un ratito. A lo mejor hacemos esta misión y otra más y vamos al GTA. Podríamos haber hecho... Yo diría ya, tío. Bueno, en realidad llevamos una hora y media ya de juego, eh. Ya, por eso. Sí, yo creo que sí, hacemos esta misión y... Oye, no nos podemos subir nosotros a la tirol y nada. ¿Para la GTA hacer qué? Pues hacer... ¿Linero? ¿Linero? Tú te quieres... Te vienes si quieres y... Si eso, pues... Pues sale. Que te vienes si quieres. ¿Y si no? Y si no, pues... Te vas y te la cascas. Estoy en streaming, no puede ser hecho. ¿Ya está? Te sorprendería lo que hace la gente en streaming, eh. Vale, venid aquí arriba. ¿Ya has dado la munición? Un poco con el asumido, eh. Pero no lo despedes, eh. Aquí. Coño, porque no sabemos el mapa. Yo no me acuerdo. Si no me hagan por José. Por aquí. Yo tampoco. Hala. Yo estoy siguiendo a José. Acá estoy metido en una pared. ¿Qué te apuestas? Me he quedado sin... Ya. Ya, me lo cargo yo, tranqui. Cuidado, Fase. Cago en la puta. Cago en la puta. Cago en la puta. ¿Qué hacéis? Para arriba, para arriba. Ah, para arriba. Como España. España no está arriba. Está arribísimo. No sé, no sé cómo se. Ahora, José. Yo estoy siguiendo a José. Yo estoy buscando la... Yo también, José. Yo estoy buscando la... Espera, sí. Yo me acuerdo todo donde era. José, que conste que las misiones que hemos hecho en silencio hoy, no las hemos hecho. Yo no digo nada. Sí. No, pero yo decía... Yo decía una misión. Que al final no hemos hecho. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ahora... Ahora me vas a poner de excusas. Eso es verdad. Vamos, veniros. Rápido, coño. Ya es tarde. Como siempre. Cojona de mono. Rápido. A ver, en vez de... Menos que Garty y más allá, no sé si. Yo no he necesitado ayuda para subir. Claro, pero que te sabes el mapa, maricón de mierda. Que no me es el puto mapa. Que no me gusta el diamante. Nunca he hecho el haste. Joder. Fega todo esto hoy. Descometa, tío. Esto de mierda. Ha echado... Una precisión de... Mira. ¡Uh! ¡Que me caigo por abajo! Estaba esperando a que se cayese. ¿Ahora qué? Ahora aquí. No sé de aquí dónde está aún. Rocas muy costosas. ¡Uh! Ya está. ¿Qué más costosas? ¡Un millón! Ah, bueno. Voy a mantener el... Bueno, Josema soy yo. Treinta niveles. Revelando en dos... Hostia. A José le anda la cara de Josema. Y... Juega, Josema las dos en propia cara también. Esperando al anfitrión. Eres tú. Ay. Perdón. Yo voy a... Yo voy a marchar ya que tengo que... Sí, sí. Nosotros nos vamos ya también del PBI. Vale. Que tengo que ir a comprar un antivirus que se me acaba hoy. Ahí está. José por lo legal. Siempre. ¿Por lo legal? ¿Por lo legal? Espérate que se lo paga el gitano. Joder. Yo soy más... Yo voy más... Porque me lo pago. Que pagar 20 euros al año por un antivirus tampoco es... No, no. Si está claro que tampoco es tanto. Pero... También... También... Estar... Estar sin... Estar sin antivirus... Acojona bastante. Bueno, y la base es gratis. Pero... ¿Por qué? Si tienes el de Windows, depende donde te metas. Claro, depende donde te metas. Pero... El de Windows... El de Windows funciona bien, pero tampoco es que sea tan bueno. Son nivel 41 y he empezado a nivel 9. Sí, tranquilo. No, la rompe. En Payday se sube de nivel, pero vamos. A toda hostia. Excepto cuando llegas a los niveles muy altos. Bueno. Que... Hasta aquí el vídeo de hoy. Ay, espera. Que se me viene. Que se me viene. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.